hola qué tal amigas bienvenidas a mi canal hoy vamos a bordar esta bonita flor yo la borde en punto de ojal o punto festón y nudos franceses en el centro como ven quedó muy bonita a mí me gustó espero les guste a ustedes también y vamos a comenzar amigas ok amigas aquí yo ya fijé mi hilo ahora vamos a comenzar a bordar nuestra flor aquí vamos a hacer unas pequeñas puntadas de aquí comenzamos agarramos así una puntada larga ahora vamos a hacer el punto de ojal vamos a hacer una puntada corta una más larga y lazamos miren una más corta y una larga lazamos nuestro hilo ven ahí va quedando nuestra puntada recuerden ir poniendo una puntada larga y una corta para que quede igual la flor una corta y una puntada larga metemos jalamos y ya queda la lazada lazada a nuestra puntada hacemos la puntada corta nuestra puntada larga muy bien queda lazada nuestra puntada así vamos a ir en toda la hoja de nuestra flor en todo su pétalo así vamos a ir en toda la hoja de nuestra flor en todo su pétalo ahora vamos a ir en toda la hoja de nuestra puntada ahora va a la larga y ahí se termina el pétalo ok fijamos aquí en la esquina y salimos acá abajo para hacer punto atrás aquí en esta rayita y completar nuestro pétalo y ahí está nuestro pétalo bajamos la aguja y salimos acá de nuevo para seguir haciendo nuestras puntadas de ojal o festón ahora va una larga una puntada corta y una larga ese es todo el procedimiento que vamos a ir haciendo en toda nuestra flor amigas ok amigas aquí ya estoy terminando nuestra flor nuestra flor ya solo faltan unas tres puntadas para terminar listo aquí es la última puntada miren fijamos y ya quedó lista nuestra flor voy a hacer a esconder mi hilo aquí en medio aquí en medio algunas puntadas para esconderlo hacemos unas cuantas puntadas amigas y ahí se queda fijo cortamos y así queda nuestra flor ya terminada con punto ojal ojal o festón ya solo falta el centro y vamos a hacer nudo francés en el centro en color amarillo va a ser en doble en doble hebra el hilo amarillo fijamos en el centro ok amigas aquí yo ya fijé mi hilo amarillo en el centro de la flor ahora vamos a hacer dos vueltas en la aguja corremos la punta de la aguja aquí al centro bajamos y jalamos y ahí quedó nuestro nudo francés ven es fácil de hacer vamos a hacer a seguir haciendo todos los nudos que le quepan aquí al centro damos dos vueltas a la aguja y fijamos jalamos y ahí quedó nuestro nudo francés hacemos lo mismo dos vueltas dos vueltas dos fijo aquí jalo bajamos la aguja y jalamos seguimos haciendo el mismo procedimiento dos vueltas dos vueltas a la aguja con el hilo así bajamos aquí en el centro ahí está jalamos y ya está así vamos a hacer todo alrededor todo en el centro de nuestra flor ok amigas aquí yo ya terminé ya fijé mi hilo ya lo voy a fijar de hecho ya terminé de hacer el nudo francés si checan yo lo hice en el centro de la flor y ya así queda mi flor o nuestra flor vamos a a dar vuelta y vamos a fijar nuestro hilo para cortar como queda apretado los nudos por el otro lado aquí solo damos vuelta y ahí queda queda fijo nuestro hilo ahí está cortamos ya está así queda nuestra flor amigas creo que quedó muy bonita a mí me gustó mucho las hojas las hice en punto atrás las rellené en punto atrás y recuerden este es punto ojal o festón y nudo francés bueno amigas espero les haya gustado la flor las veo en el siguiente video hola que tal amigas bienvenidas a mi canal hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntada es una puntada muy fácil de hacer la hice en el girasol espero les guste amigas vamos a comenzar ok amigas vamos a comenzar a bordar este pequeño girasol vamos a comenzar a bordar con un tono café un tono café le estoy poniendo un tono café con unos destellos dorados vamos a comenzar haciendo líneas con doble hebra de hilo como es un girasol pequeño solo voy a hacer un petatillo en el centro del girasol vamos a ir haciendo líneas en vertical primero dejando un pequeño espacio una de otra así dejamos un pequeño espacio de nuevo y volvemos a hacer otra línea así vamos a ir bordando hasta terminar de rellenar el centro del girasol para después pasar a la siguiente puntada voy a tratar de que mi hilo no se atraviese ahí está ahora voy a continuar continuamos haciendo lo mismo voy a terminar de hacer estas líneas y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada ok amigas aquí ya tenemos las líneas en vertical ahora las vamos a hacer en horizontal pero vamos a ir haciendo petatillo vamos a bajar una línea a levantar otra bajar una levantar otra bajar levantar así hasta llegar al otro lado y unir nuestro hilo a la tela así vamos a ir rellenando dejamos un pequeñísimo espacio un espacio muy pequeño y regresamos haciendo lo mismo la línea que quedó arriba la vamos a bajar y la que quedó abajo la vamos a levantar ese es todo el procedimiento que vamos a ir haciendo vean aquí ya llegamos del otro extremo bajamos nuestra aguja y continuamos adelante haciendo el mismo procedimiento como es un girasol pequeño solo le quise hacer un petatillo en el centro llama la atención porque como es pequeñito no se ve bonito el tono de hilo y entonces ya no le hice una puntada más grande más rebuscada pero aún así se ve bonito queda bonito el girasol listo ahí está bien vamos a hacer una línea más escondemos un poco nuestro hilo y continuamos haciendo lo mismo vamos a hacer el mismo procedimiento en todo el centro de nuestro girasol así unimos nuestro hilo a la tela y continuamos adelante bueno amigas yo voy a continuar voy a terminar de rellenar nuestro girasol y les muestro cómo hacer la puntada de la orilla de nuestro centro del girasol ok amigas así ya tenemos terminado nuestro centro ahora lo que vamos a hacer es puntada pespunte en toda la orilla igual con doble hebra de hilo avanzamos un poquito un espacio pequeño y regresamos a la puntada anterior así volvemos a avanzar un espacio pequeño y volvemos a regresar a la anterior puntada así es como vamos a ir haciendo todo el contorno de nuestro girasol para que quede bien delineado todo el contorno del centro de nuestro girasol y así quedaría bien delineado ya después haremos los pétalos así le vamos a hacer todo alrededor vean y queda muy queda muy bonito es una puntada muy fácil de hacer y delinea muy bonito los bordados yo voy a continuar amigas y regreso con ustedes para mostrarles cómo bordar los pétalos del girasol ok amigas como ven aquí ya quedó listo el centro de nuestro girasol vean ahora vamos a hacer los pétalos con doble hebra de hilo vamos a rellenarlos en un tono amarillo vamos a rellenar por completo los pétalos para después hacer la siguiente puntada sobre los pétalos ya rellenos y es la que define cómo se ve al final el girasol lo único que haremos será rellenar por completo todos los pétalos y después con un tono naranja hacer la siguiente puntada las invito a suscribirse a mi canal amigas a que le den like a los videos así como también que compartan para que seamos más en nuestro grupo también espero sus comentarios escondemos nuestro hilo para que no quede por fuera no se vea feo nuestro bordado continuamos rellenando los pétalos la verdad la puntada de hoy de nuestro girasol es una puntada muy fácil de hacer y al final el girasol se ve muy bonito es una puntada sencilla pero el girasol se ve bonito al final no importa que sea tan sencilla la puntada ok amigas así vamos a ir rellenando todos todos los pétalos de nuestro girasol comenzamos del centro para que queden las líneas rectas porque después vamos a partir a la mitad los pétalos y con la siguiente el siguiente tono de hilo vamos a hacer una puntada que va de en medio de nuestro pétalo hacia las orillas entonces por eso comienzo del medio por eso comienzo del centro de cada pétalo así vamos a ir rellenando todos los pétalos amigas yo voy a continuar termino de rellenar y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada ok amigas ya que tenemos nuestro girasol así vamos a partir nuestro girasol nuestros nuestros pétalos así a la mitad ahí a la mitad vamos a hacer una pequeña puntada con el tono naranja hacemos una pequeña puntada ahí en el centro de cada pétalo ok ahora vamos a salir acá en la punta del pétalo y lo que vamos a hacer es que vamos a pasar por la puntada que hicimos en el centro así y vamos a unir la del otro lado así ahora dejamos un pequeño espacio y volvemos a hacer el mismo procedimiento pasamos igual por el centro por la puntada que hicimos en el centro y unimos del otro lado de nuestro pétalo bajamos un poquito más dejamos un pequeño espacio y volvemos a hacer el mismo procedimiento vamos a pasar por la puntada que hicimos en el centro del pétalo y unimos del otro lado así ahora salimos aquí junto al lado del tono café y volvemos a hacer la última puntada ya esta es la última pasamos por el centro y bajamos en esta parte así 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 es como va a quedar cada pétalo de nuestro girasol volvemos a hacer lo mismo en el siguiente en el centro vamos a hacer una pequeña puntada así nos vamos a la punta del pétalo ahí salimos vamos a pasar por el centro de la puntada que hicimos en el pétalo y unimos del otro lado así como haciendo una V dejamos un pequeño espacio y continuamos haciendo el mismo procedimiento van a quedar como si fueran unas arañitas sobre cada pétalo de nuestro girasol así es como vamos a ir bordando amigas todo el girasol listo ahora salimos acá junto al tono café en la orilla del pétalo y esa es la última puntada que le hacemos al pétalo así 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 es como vamos a ir bordando todo el girasol ahora les voy a mostrar cómo bordar cada pétalo cada contorno del pétalo vamos a hacer puntada de tallo o punto atrás así agarramos una pequeña puntada y jalamos así es como vamos a ir haciendo todo el contorno todo el contorno de los pétalos del girasol unimos aquí para que no se baje nuestro hilo y continuamos del otro lado así bajamos nuestra aguja y así es como va a quedar cada cada pétalo del girasol voy con el otro salgo aquí y continúo haciendo el mismo procedimiento solo es para delinear todos los pétalos bueno amigas así es como va a quedar nuestro girasol yo voy a continuar voy a terminar de bordar el girasol y regreso con ustedes para mostrarles cómo quedó al final nuestro girasol ok amigas como pueden ver así es como quedan nuestros girasoles vean qué bonitos quedan qué bonitos se ven aparte la puntada es muy sencilla y bueno espero les haya gustado amigas la puntada de la hoja también la encuentran en el canal ahí la pueden encontrar bueno amigas espero les haya gustado si quieren seguir bordando conmigo aquí en la pantalla están apareciendo más videos esto sería todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente video hola qué tal amigas bienvenidas a mi canal hoy les voy a mostrar cómo bordar este bonito tulipán vean qué bonito se ve es una puntada fácil de hacer espero les guste vamos a comenzar ok amigas vamos a comenzar a bordar nuestro tulipán vamos a comenzar haciendo líneas rectas en el centro de nuestro pétalo vamos a hacer seis líneas con doble hebra de hilo ahí llevamos dos tres cuatro cinco 5, falta 1 y 6. Ya que tenemos las 6 hebras de hilo, vamos a fijar nuestro hilo porque al final lo vamos a agarrar para delinear nuestra flor. Ya que tenemos nuestro hilo ahí, vamos a cambiar nuestro tono porque en esta ocasión puse un tono oscuro, ahora voy a poner uno más claro, lo vamos a unir a la tela. Ya que está unido, giramos y vamos a hacer puntadas en todo lo ancho de nuestro pétalo. Hasta rellenar todo nuestro pétalo para después hacer la siguiente puntada. Estamos bordando con doble hebra de hilo, así es como vamos a bordar toda nuestra flor. Vamos a ir rellenando poco a poco todo nuestro pétalo hasta rellenarlo por completo. Así vamos a ir haciéndole a nuestro pétalo, amigas. Tenemos que rellenarlo para después pasar a la siguiente puntada. Esta puntada es muy fácil de hacer, es muy sencilla, muy práctica y se avanza muy rápido. Como pueden ver, solo se trata de ir rellenando todo nuestro pétalo de forma horizontal para después pasar a la siguiente puntada, amigas. Y cambiar nuestro tono de hilo, porque para hacer esta flor, yo voy a utilizar tres tonos de hilo en los pétalos, más aparte el tono amarillo del centro. Para que nuestra flor quede bonita y resalte nuestra puntada. Bueno, amigas, yo voy a continuar, voy a terminar de rellenar nuestro pétalo y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok, amigas, como pueden ver aquí ya tenemos terminado nuestro pétalo, ya está completamente relleno en forma horizontal. Ahora vamos a cambiar nuestro tono de hilo, le vamos a poner un tono beige o perla para que resalte nuestra puntada. Y vamos a ponerlo, unirlo en la punta de un lado, del lado derecho lo uní yo, no importa si es del lado izquierdo o del derecho. Vamos a comenzar agarrando un puño de nuestras hebras de hilo y pasamos por debajo de las que pusimos primero. Jalamos y bajamos nuestra aguja del otro lado, más o menos a la misma distancia de donde salimos. Vamos a introducir nuestra aguja en esta parte, que fue la parte donde jalamos nuestro hilo, aquí. Ahora vamos a hacerla de forma contraria hacia este lado. Vamos a agarrar un rollo o un puñito de hilos y bajamos del otro lado. Ahora salimos aquí en esta parte donde partimos nuestros hilos y volvemos a hacer el mismo procedimiento agarrando más o menos la misma distancia de hilos o el mismo tanto. Y lo unimos del otro lado del pétalo a la misma distancia de donde salimos acá. Vamos a ir haciendo este procedimiento hasta terminar de bordar todo nuestro pétalo de esta forma. Bajamos aquí, salimos de este lado y hacemos lo mismo. Bajamos de nuevo y volvemos a salir aquí donde partimos y así vamos a ir hacia abajo hasta terminar de bordar todo nuestro pétalo. Bajamos, bajamos, salimos ahí donde partimos nuestros hilos y regresamos hacia el otro lado. Levantamos nuestros hilos en medio, pasamos por ahí y ahora bajamos del otro lado. Ese es todo el procedimiento que vamos a ir haciendo en todo nuestro pétalo, amigas, hasta terminarlo. Para después regresar y hacer la siguiente puntada, pero inversa. Es la misma puntada, pero de forma contraria. Ya casi terminamos. Bajamos nuestro hilo. Bajamos nuestro hilo. Listo. Me enredo un poco. Volvemos a salir aquí. Volvemos a tomar nuestras hebras de hilo. Bajamos. Ya esta sería la última puntada del pétalo. Vamos a pasar por aquí abajo. Tratando de agarrar las puntadas que quedaron ahí. Ok. Y bajamos. Ahora vamos a hacerlo de forma contraria. Vamos a comenzar aquí, de este lado. Lo pasamos por aquí mismo. Y bajamos nuestro hilo de este lado. Y bajamos. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Pasamos por donde mismo, por donde ya habíamos pasado. Ahora bajamos del lado contrario. Salimos ahí. Pasamos de este lado, por arriba. Y bajamos para unir donde está la otra punta de nuestro hilo. Veis. Ven amigas, este procedimiento es muy fácil. Y queda muy bonita nuestro pétalo. Queda muy bonito. Ese es todo el procedimiento que vamos a hacer en todo nuestro pétalo, amigas. Por último, yo solo voy a bordar con el tono más oscuro en la orilla en punto de cadeneta para terminar y delinear nuestra flor. Bueno, amigas, yo voy a terminar de bordar. Y regreso con ustedes para mostrarles cómo bordar el centro de nuestra flor. Muy bien, amigas. Como pueden ver, aquí ya están terminados los pétalos de nuestro tulipán. Y en el tallo yo le puse punto atrás. Lo bordé con punto atrás. Vean qué bonito quedó. Ahora vamos a hacer el centro igual, con punto atrás. O punto de cordoncillo. Damos una pequeña puntada y regresamos. Hacemos otra y regresamos ahí donde acabábamos de salir. Nos vamos al regreso de este lado. Y salimos a la mitad. Este punto es muy fácil, muy fácil de hacer. Y por lo regular yo lo utilizo para rellenar los centros de nuestras flores. O para hacer los tallos de nuestras flores también. Es una puntada muy fácil de hacer. Muy sencilla. Y siempre la hago con una sola hebra de hilo. Para que nuestro bordado quede planchadito. No quede abultado ni grueso. Por eso hay que hacerla con una sola hebra de hilo. Vean cómo nos va quedando. Al igual que la puntada de cadeneta. Yo también siempre la hago con una sola hebra de hilo. Solo es cuestión. Si quieres que te quede grueso el bordado. Entonces lo haces con doble hebra. Pero la verdad queda mucho mejor con una sola hebra de hilo. Vean cómo va quedando. Y la puntada es muy fácil de hacer. Las invito a que se suscriban a mi canal amigas. Que le den like. Así que también compartan nuestros videos. Para que seamos más en este grupo. De bordados. Así como también espero sus comentarios amigas. Todos sus comentarios serán contestados. Así es como va a quedar nuestra flor amigas. Vean qué fácil. Es la puntada. Es muy fácil. Muy práctica. Y ya casi estamos terminando. Volvemos a hacer otra puntada aquí. Regresamos al punto de entrada. Ya como es una pequeña esquina. Ya prácticamente vamos a hacer puntadas. En todo lo ancho de nuestra esquina. Para terminar de rellenar. Y que quede bien bordado. Bien relleno. Porque si no nos van a quedar unos pequeños espacios. Y no queremos eso. Ok amigas. Así es como queda nuestra flor. Vean qué bonita se ve. Qué hermoso tulipán. Bordamos. Es una puntada muy fácil de hacer. Espero les haya gustado. Y bueno amigas. Si quieren seguir aprendiendo conmigo. Aquí en la pantalla están apareciendo más videos. Esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!